¿Qué puede ser de mayor interés que el futuro del planeta? Reflexiona Brian Viveros. A sus 20 años es gestor ambiental. Se enfada cuando observa la basura que otros dejan en la plaza de su pueblo. El municipio de Bolluive, a 294 kilómetros de Santa Cruz. Yo me siento decepcionado que botan la gente por la calle de su basura y se lo ve todo a feo. Un pueblo muy pequeño con una carretera de ruta internacional. Aquí viven menos de 7.000 personas interesadas con el proyecto Basura Cero. Sostiene Cristina Arriague, profesora que busca generar cambios de paradigmas en su pueblo desde el municipio. Nos sentimos privilegiados por estar dentro de este proyecto con el Beta, con Basura Cero. Que veníamos anhelando durante muchos años lograr realmente dentro del proyecto dar todos los pasos. Que es el entierro sanitario y luego hacer ya el vertedero municipal. En Bolluive están seguros que con el proyecto Basura Cero habrá un sustancial cambio. Y comprometieron los concejales la contraparte para materializar todo. Vamos a empezar con este proyecto que es Cero Basura, con un petedero y todo eso, durante toda esta gestión. El proyecto Basura Cero es una acción estratégica en los municipios del Chaco Cruceño. Nosotros como el Beta es agradecido, se puede trabajar en una región que mucho tiempo ha estado un poco no vista, invisible para el país. La región del Chaco que tiene una importancia histórica para toda la historia de nuestro país. La tarea es inmediata y el personal municipal ya fue capacitado técnicamente. Más de 5.000 bolivianos podría recuperar por mes el municipio de Bolluive con el adecuado uso de los residuos hasta que vuelvan a las cadenas productivas. Un presupuesto que aliviaría otras necesidades de mantenimiento en el pueblo, donde el tiempo pone en evidencia asignaturas pendientes y necesidades básicas, remarcaron las autoridades. Para que así, en un, hablemos de un mes, dos meses, ya tengamos prácticamente controlado el tema de la suerte. En Bolluive asumen un compromiso con marcada expectativa y fieles a sus tradiciones, celebraron y recibieron la donación de un camión y equipos del gobierno de Suecia. Bolluive asumen un compromiso con marcada expectativa y fieles a sus tradiciones. Recuerdo a mi burluya que nunca morirá, va a pillar a algún ganchero, no escogí a tu animal. Con las cosas del destino te viniste a estrellar, pegadito a la tabla y vas corriendo un babuá. Que lloraban las escuelas, el gano le hacía duelo, le hinchaba a su caballo despidiendo al banquero. Corría en la tupido, duro es niño y se vilán, eché de la sola pata y un grito salió a esperar. Corría en la tupido, duro es niño y se vilán, eché de la sola pata y un grito salió a esperar.